¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la semana en cuanto a trabajo y a intensidad de los chicos? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien, una semana bastante bien trabajada de parte de todo el mundo. Competencia muy sana y creo que la gente entendiendo más qué van pasando en los partidos, que hay menos tiempo, hay más exigencia y cada día los partidos se vuelven más complicados porque todos los equipos nos jugamos mucho. ¿Qué tal están Pablo Spina y Martín Galván, que son los que han estado más de marzo la semana? Bien, con molestias y esperando resultados para determinar al 100% el problema que puedan tener, si estarán disponibles o si tendrán que esperar. No sé si me puedes comentar un poco cuál es la molestia física. Es que al rato dan los resultados, entonces estamos esperando un poco la situación. lo de Pablo sobre todo y lo de Martín, una molestia que traía muscular de la semana anterior. ¿A día de hoy son dudas o están descartados? No, son dudas. Son dudas. Te digo, al rato nos dan los resultados y ya en base a eso a lo mejor ya poder tomar, bueno, saber si están descartados o si todavía tienen posibilidades de poder entrar. ¿Te te tocaría mucho lo de Pablo? ¿Quizás porque vienes probando y quieres dar confianza a esa doble punta? No, creo que llevamos jugando el 2024 con dos nueves todo el tiempo, no nos toca mucho. Lo que afecta es que, claro, Pablo venía de, no de mucha actividad en su equipo anterior, entonces para el ritmo que él, personalmente, claro que toca un poco, porque queremos que esté en el mejor punto, es la apuesta fuerte del club en esta segunda vuelta, entonces es lo que más afecta el ritmo de competición de Pablo. Fasaní se ha convertido, bueno, se ha convertido en el máximo goleador del equipo después del fin de semana pasado. No sé si le viene bien, puede alentar esto al delantero del equipo. Bueno, yo creo que sobre todo, más allá de ser el máximo goleador, bueno, el poder haber marcado un doblete y, bueno, retomar esa confianza, en que al final Fasan nos da muchísimo, no solo goles, sino muchísimo trabajo muy importante que de repente pasa desapercibido y es un jugador fundamental para nosotros. Entonces, esto hace que todavía la competencia en la parte ofensiva se vuelva más importante, se vuelva mayor y eso nos exige a todos, o nos exige, de tratar de tener mejor nivel para tener más minutos. Siguiendo con Fasaní, ¿puede Spine hacerle mejor a Fasaní? Por el hecho de que ya Fasaní ve que tiene otro compañero de un perfil similar que también puede hacer ese trabajo y le libera carga a él. Sí, sí, y más allá de la competencia, el tener a alguien más que te venga a competir, a todo eso creo que eleva el nivel de cada uno de los jugadores, el de Javi, el de Fasaní, el de Martín, el de toda la gente en ofensiva, te eleva, te exige y creo que más allá de lo que uno se comprometa, la exigencia del entrenador, la exigencia de un compañero de calidad, es lo más importante para que los jugadores vayan elevando su nivel. No, creo que tenemos la oportunidad de tocar mucho las piezas, de mover en base al rival, en base a lo que jugamos, a lo que queremos, hoy tenemos un rival completamente diferente a lo que han sido, o lo que es la mayoría de los equipos del grupo, entonces nos permite ajustar con todo este tipo de situaciones, es verdad que Mati y Amaro nos dan muchísima agresividad en la presión, en saltar a morder a los rivales y en la saladía de balón nos dan muchísimo y es algo que regularmente este equipo necesita, por cómo planteamos los partidos, por lo que nos gusta y por también lo que nos vienen a proponer los rivales. Sí, 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 tenemos muchas posibilidades, Zully es un perfil similar, o sea, Zully juega un poco en la misma línea, por eso lo reconvertimos mucho tiempo en central, porque te da esa salida de balón, te da esa agresividad y tiene un perfil natural que eso también ayuda mucho en un campo grande como el elmántico. Es que no hay ningún titular indiscutible, no tiene que ser Poveda, no tiene que ser Zully, no tiene que ser Miguelito, no tiene que ser Amaro, no tiene que ser Gustavo, no tiene que ser nadie en específico, ellos compiten en el día a día y creo que en este equipo si bien hay jugadores que tienen muchísima más continuidad porque nos dan cosas que necesitamos y que pedimos, no hay un titular 100% indiscutible que tenga que jugar sí o sí, vaya. Por perfil de laterales que tienen mucha profundidad. Ya, pero Gustavo es un poco lo mismo, o sea, Gustavo es extremo, imagínate, si no va a tener profundidad y recorrido y Zully la potencia y la fuerza también que nos puede dar, Gustavo jugó mucho tiempo por lado izquierdo, entonces tienen posibilidades, al final han jugado muchísimo más tiempo, pero me refiero a que no cerramos la puerta a ninguna posibilidad porque creo que la competición y la exigencia interna es grande y cuesta ganarse los minutos el domingo. Es que me sale ganar el domingo, porque vuelvo a lo mismo, el Ávila perdió la semana pasada y si no hubiéramos ganado, ¿de qué te sirve? Afortunadamente tienes un partido contra ellos pronto, entonces eso te da una posibilidad de todavía dejar correr el tiempo, pero es que nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo y ya vimos que todo puede pasar, que en el fútbol nada está escrito y muchas cosas pueden pasar, pero todo parte, al final por la gran diferencia que tienen ellos de punto, todo parte porque nosotros ganemos nuestros partidos, por más que ellos pierdan, pierdan y pierdan, si tú no ganas nunca los vas a alcanzar, entonces a nosotros nos interesa ganar y no dejar ir puntos en el Mántico, que es el tema que más nos ocupa esta temporada. Quizá, Geu, por eso de que el partido contra la vida está en la punta de la esquina, más responsabilidad incluso esta jornada, porque, claro, como bien han dicho, si la vida pincha, pero vosotros también, de nada vale. Llegar a nueve puntos, como en el mejor de los casos, ¿eso motiva? Es que no... Entiendo un poco de qué va la cosa y la situación, pero es que nosotros no nos podemos distraer de un rival como el Ben Vibre, que es un rival complicadísimo, es un rival de verdad muy incómodo y creo que... un rival al cual le es muy injusto la posición en la tabla por lo que juega, por lo que propone y por lo que ha hecho en muchos partidos contra rivales importantes. Entonces, estar pensando en cosas que no sean el Ben Vibre y no darle el debido respeto al Ben Vibre por lo que nos va a venir a plantear, no me parece adecuado el tratar de hablarlo en una rueda de prensa. ¿Tenéis que os complica la vida en Ben Vibre un poco el domingo, pero... Siempre la complica. En la Copa nos complicó aquí, allá nos complicó mucho, empatamos, el año pasado nos complicó muchísimo el partido allá en Ben Vibre cuando yo estuve al frente. Es una plantilla que ha tenido bastante continuidad dentro de lo que cabe y que tiene un estilo de juego muy claro y muy marcado. Entonces, en esta etapa, te lo repito, todos los rivales son bien duros porque los que no están peleando por lo de arriba están peleando en el descenso y todo el mundo se juega algo. Entonces, son semanas de mucha tensión, de mucha competición y de resultados y partidos muy incómodos. Pues es que todos los partidos siempre salimos con la misma intención y regularmente tenemos opciones. A ver, todos queremos ir en el minuto 10 ganando 2-0 o al menos uno, ¿sabes? Es lo ideal. Pero pues depende del rival, depende de muchas situaciones. A cualquier equipo nos beneficia anotar pronto en los partidos y te marca mucho la diferencia y más por lo que nos vienen a proponer los rivales. Yo creo que este domingo va a ser muy distinto por lo que suele proponer el Ben Vibre en la mayoría de sus partidos. Creo que va a ser un partido bonito, bueno para el espectador porque si ellos mantienen la idea de ser un equipo que le gusta la pelota, que son agresivos, que juegan y te buscan quitar el balón, creo que va a ser algo que nos beneficie en el espectáculo y vamos a sufrir porque vamos a sufrir en algunos lapsos del partido seguramente, pero que bueno, nos dará un escenario distinto de lo que ha sido las últimas, o lo que ha sido la temporada normal en el Elmántico. Geo del Ben Vibre, ¿qué nos puedes decir? Pues eso, un rival con jugadores que son muy rápidos, ligeritos, que les gusta tener el balón, que tienen mucha movilidad, que de repente los resultados son, lo repito, injustos con lo que plantean en los partidos y por lo cual hay que tener mucho orden, hay que trabajarlo muy bien y ser conscientes que, lo repito, que seguramente en el partido sufriremos en algunos lapsos, nos quitarán el balón porque lo saben hacer bien y que tendremos que tener una máxima tensión para poder sacar un resultado favorable. Vuelve a Alvarito, ¿qué le da al equipo? Alvarito, pues le da mucho esa conexión en la última línea, entiende muy bien los partidos, entiende los espacios, le da mucha claridad al equipo cuando el balón llega a sus pies y el golpeo de media distancia que tiene Alvarito, esta oportunidad, además de ser un jugador que entiende y conoce a la perfección lo que es la categoría, lo que se juega, los rivales y que sabe muy bien de la responsabilidad que lleva por ser de estos jugadores de calidad en el equipo. ¿Una más? Vamos, gracias, Keun. De nada.